pero sí banco que haya instaurado en la política todo lo que estamos hablando de los impuestos, de capitalismo de libre mercado, tipo en Argentina siempre fue mala palabra, libre mercado y así nos va, ¿no? 70% de pobreza entonces, está bueno que se empiece a impulsinar esto. Ojo Julián que no es 70, la pobreza es el 42% Bueno, pero en la provincia de Buenos Aires no, no, tampoco, tampoco bueno, mandame cuatro meses yo creo que si se combate el comunismo se tiene que ir con toda Claro, qué fuerte el comunismo. ¿El comunismo sería el gobierno de Alberto Fernández? Sí, bueno, sí ¿Qué es el comunismo? Después por el tiempo se deriva en comunismo ¿Eh? ¿Qué es el comunismo para vos, Julián? ¿Crees que te lo buscan en Wikipedia? No, me encanta, eso sí es una reacción de Ben Juan. Julián, lo vamos a sumar mientras googleas el comunismo lo vamos a sumar a Jason Main ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el comunismo? Gracias.